Informativo MiraTV Secretario General de Alianza para el Cambio de Miranda y es diputado por supuesto del Consejo Legislativo también es egresado a la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Archivología eso fue en el 2006 y es experto en procesos electorales también le vamos a presentar al diputado Mauro Antonio Díaz quien es diputado del Consejo Legislativo de Miranda desde el 2021 y ejerce funciones en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos él pues es de la localidad de los Valles del Tuy específicamente desde Okumare esa tierra tan cálida llena de gente amable y querida entrañable para nosotros y además de cultura y folclor los Valles del Tuy tienen realmente una cultura y algunos aspectos tan maravillosos que yo recuerdo con tanto cariño en mis tropelías de periodistas en los Valles del Tuy en emisoras por cierto que ya no existen en los Valles del Tuy era Radio Harmonía, una emisora muy buena allá en los Valles del Tuy bienvenidos señores diputados súper contenta de que hayan podido asistir a esta entrevista y bueno aquí estamos para servirles siempre bienvenido, vamos a comenzar con Ciro bueno muchas gracias por la invitación que les les agradezco a aprovechar un saludo a la audiencia de Misa TV bueno estamos aquí pues los diputados del Consejo Legislativo del Estado de Valle de Miranda estamos desde el año pasado, en diciembre después de la elección del 21 de noviembre nosotros estamos aquí ya desplegados en el territorio haciendo el trabajo con las comunidades y como nos registró el gobernador pues ir a buscar las soluciones a los problemas de los mirandinos y las mirandinas eso es lo que queremos y más en estos días con tanta lluvia y tanto desastre en todas partes lo que se requiere es gente que quiera trabajar por el pueblo también está con nosotros Mauro Antonio Díaz Mauro, gracias por estar aquí bueno ese esfuerzo de venir desde los Valles del Tuy acá a los estudios de Misa TV buenas tardes Daisy bueno a los oyentes de este prestigioso programa bueno mi labor fundamental es trabajar por el pueblo nuestro gobernador Héctor Rodríguez con los diputados que pertenecemos a este proceso revolucionario estamos trabajando ahorita en este momento de esta tragedia que estamos viviendo en el estado Miranda y parte de unos estados circunvecinos bueno nosotros estamos con la tarea para cumplir a nuestro pueblo en el caso de los Valles del Tuy ¿qué nos puedes comentar que haya pasado en cuanto a las lluvias? la gente está muy pendiente de las zonas más vulnerables bueno Daisy te puedo contar que nos Valles del Tuy las alcaldías estamos en alerta y estamos trabajando y se activaron en todas las alcaldías centros de acopio para recopilar todo lo que son los enseres y los materiales para nuestras comunidades que algunas fueron afectadas no fue impactada enormemente porque ya las alcaldías venían haciendo un trabajo en el dragado de muchas o sea no como lo que pasó en Tejería no, 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 para nada sin embargo bueno estamos alerta estamos en alerta y seguimos trabajando y si hay algunas comunidades que se hayan impactado porque tengo entendido que varias zonas en Miranda fueron impactadas específicamente en San Francisco de Llares en el sector Piñango ahí estuvo nuestro ciudadano gobernador el ciudadano alcalde los alcaldes del Tuy se hicieron presentes porque todo lo que trae del río ahí hay un puente entonces allí se colapsa y prácticamente sobrepasó lo que se tenía programado pero ya está controlado gracias a Dios que bueno bueno miren en el caso de Ciro Ciro a mi me llamó la atención esa profesión tuya archivología ¿qué hace un archivólogo? bueno nosotros trabajamos sobre diseminación, búsqueda organización de la información en distintos formatos principalmente se empezaba con biblioteca y archivo como te lo dice la palabra archivología inicialmente inicialmente pero luego evidentemente es una carrera que se habla sobre la ciencia de la información entonces trabajamos todos sobre la búsqueda de diseminación localización y divulgación de información en distintos formatos puede ser una hemeroteca de cualquier tipo de tema que se requiera claro puede ser una hemeroteca puede ser por ejemplo una mapoteca que la gente no realmente no de puras mapas uno los clasifica lo hace un índice de bibliotecas digitales de música es interesante y ahora con la tecnología de la información me imagino que sobra bueno ampliado sus horizontes de esa carrera claro porque uno indica la información y la perfil la difumina por bibliotecas virtuales entonces por ejemplo tú puedes acceder a un paper o un artículo científico en distintas partes del mundo donde tú estés pues aquí en Venezuela es un paper de un científico español de un científico italiano y lo puedes citar y todo lo demás porque lo haces a través de de una biblioteca virtual mira y también eres experto en procesos electorales ahorita bueno me imagino que la contribución en diferentes procesos electorales ha sido indiscutible me imagino tú como como miembro de organizaciones políticas que están en el pueblo patrótico a través de Alianza para el Cambio no no mira en mi caso yo soy vicepresidente nacional de mi partido en asuntos electorales además de secretario regional de Miranda y tengo 10 años en el tema de las auditorías electorales en el Consejo Nacional Electoral el año pasado participé con con Julio Riobo en un programa de televisión en BTV donde hablamos sobre el tema de las auditorías y las 16 auditorías que se le realizan al sistema electoral venezolano ante las elecciones que bueno mira y ahora como diputado siempre los estudios uno donde menos se imagina algún tema de conocimiento que haya podido obtener lo puede desarrollar en el caso del Consejo Legislativo todos esos mecanismos de organización de datos que tienes en todo vero me imagino que puede contribuir para mejorar esa gestión legislativa si bueno estamos en este momento trabajando de manera muy armonizada con el ejecutivo regional en este caso con el gobernador de Miranda y bueno el Consejo Legislativo ha venido en este contexto ha venido tuvo un cambio de época y un cambio de actitud con nuestro presidente Joan Contreras hemos venido avanzando significativamente en cambio de infraestructura el Salón Francisco de Miranda se inauguró en marzo de este año tuvo asistencia al gobernador una delegación de Suráfrica de parlamentos surafricanos nos visitó en meses pasados un intercambio cultural con ellos hemos restaurado el programa que estaba mirando Pueblo con Ley que es un diseño de un pensum curricular para el mejoramiento de la formación de los policías de Miranda eso lo tienen que hacer por el Consejo Legislativo o sea tienen que digamos tocar ese tema a través de la legislatura si, si, si efectivamente porque ¿qué es lo que se quiere? lo que se quiere es que por ejemplo en el Estado de Miranda seamos un Estado modelo donde los organismos de seguridad del Estado no sean unos organismos represores sino que todo lo contrario que la comunidad sienta un amigo o una amiga en el caso de una funcionaria policial que cuando venga le hable con armonía con educación y diga bueno este es el gobierno que queremos unas personas que no vengan de una u otra forma a enmancillar lo que es el honor del uniformado sin embargo como dice el colega Ciro León a través del Consejo Legislativo el diputado Joan Contreras nos ha llamado a la calle a trabajar con los organismos de seguridad del Estado y que le cambiemos la cara al funcionario policial que cuando lo veamos no tengamos ese miedo sino todo lo contrario que debemos sentir la mano amiga del Estado que por lo menos está sintiendo la justicia y le decimos a nuestro pueblo nosotros no venimos a reprimir sencillamente venimos a trabajar y en ese trabajo queremos decir a las personas que tenemos que seguir trabajando en esas leyes que nos permitan esa mancomunidad de pueblo y organismos de seguridad del Estado para que uno no vea la contraposición del otro Fíjate que es un tema bien interesante y que se circunscribe de alguna manera también o tiene muchísima hilación en cuanto a lo que son los derechos humanos han hecho talleres han fomentado la formación de los funcionarios o a la mejor formación de los funcionarios en torno a la interacción con los ciudadanos porque sabemos que es una gran diferencia pues el policía que tiene ese contacto directo con la ciudadanía a la parte del ejército a la guardia a los militares en sí el policía tiene que ser más humano más conciliador ¿verdad? ¿han hecho algún tipo de política de Estado para que esa digamos esa concepción filosófica se ve tanto desde la perspectiva de los funcionarios como desde la visión del pueblo del ciudadano de sus funcionarios? Pero si Daisy nosotros antes de ir a las comunidades a darle la información necesaria primero nos estamos preparando nosotros estamos preparando los organismos de seguridad del Estado los funcionarios entonces le estamos dando talleres le estamos dando formación a través de la comisión del diputado Ciro León estamos haciendo unos grupos de ensayos donde buscamos al funcionario policial le damos talleres le damos la preparación física para que ellos vayan a las comunidades y le den ese cambio que quiere la gente que no es el funcionario policial represor sino aquel que te viene a educar el que te viene a dar la mano el que te va a ayudar en un semáforo a poder pasar en un caso que lo necesite Desde la perspectiva legal ¿cuál es el instrumento que ustedes están preparando para darle bases justamente jurídicas a esta situación de la realidad de la seguridad en Miranda? Nosotros por ejemplo estamos realizando un proceso para la reforma de la ley de convivencia ciudadana porque hay que adecuar evidentemente a los nuevos tiempos a la nueva época que se vive el país porque bueno evidentemente después de la pandemia hay una aceleración de los cambios tecnológicos de los cambios humanos de los cambios como sociedad entonces esto genera unas nuevas condiciones de vida unos nuevos códigos y hay que ir actualizando estos instrumentos legislativos por ejemplo ¿Y cuáles serían los puntos focales de ese cambio? Por ejemplo ahorita estamos en el tema del régimen sancionatorio de las multas estamos haciendo las consultas con los distintos organismos de seguridad y con las comunidades porque nosotros partimos de que hay que comentar las multas y las sanciones a quienes no permiten la convivencia ciudadana les pongo un ejemplo pues en una página de Instagram de noticias hace poco reseñó aquí mismo en Llano Alto que había una situación de unos carros con música de alto volumen que no dejaban dormir a sus vecinos entonces hay una multa en la ley de convivencia ciudadana pero esa multa comparada con lo que esa persona tiene en el costo de lo que es el equipo de sonido de su carro es irrisoria entonces se va a hacer el estudio de factibilidad para aumentar la multa sobre todo la primera vez la persona va a tener derecho a un trabajo comunitario si no puede pagar la multa pero hay mucho de trabajo comunitario y se da una charla sobre el tema de la convivencia ciudadana pero si se convierte en reincidente ya la multa sería ya indirecta y esas digamos que esas posibilidades de acción de las fuerzas de seguridad en estos casos es a través de las policías municipales con la ley y con la convivencia ciudadana se quiere hacer con la policía se quiere hacer policía municipal policía nacional y policía regional o sea que trabajen de manera articular armonizada lo siguen haciendo pero darle el marco jurídico para que lo están haciendo en este momento pero hacerlo el marco jurídico para que ellos puedan actuar en el caso de eso de la convivencia ciudadana porque se ha demostrado en un estudio que hemos realizado que lo ha hecho la policía de Miranda en su base de datos que a pesar de que ha decidido cero homicidios o secuestros en varios días en Miranda lo ha hecho el gobernador públicamente el tema es que la mayoría de la violencia ahora es intravecinal por ejemplo un vecino pone una música alto volumen en su casa entonces el otro vecino se molesta si no se molesta vale reclamar el otro está bajo el efecto del alcohol llega a una pelea entonces un problema de convivencia después se convierte en un delito de tipo penal bueno en la próxima parte diputados Ciro y Mauro me gustaría que nosotros analicemos en este programa unas denuncias que han sido reiteradas en diversos medios de comunicación en las redes sociales y muchas personas víctimas nos los han contado que es la extorsión o han sido víctimas de extorsión en la vía por ejemplo de algunos funcionarios inescrupulosos quienes solicitan un dinero para pues no colocar una multa etcétera etcétera este tipo de denuncias se han hecho infinidad de veces me gustaría saber si ustedes tienen en cuenta estas denuncias si han tenido la posibilidad de accionar para que eso no siga sucediendo y concienciar obviamente a los funcionarios para que esto no suceda en la próxima parte vamos a hablar de este y otros temas con nuestros invitados continuamos conversando con nuestros invitados los diputados del consejo legislativo del estado Miranda bueno forman parte de la comisión de seguridad y derechos humanos pues el diputado Ciro Vladimir León experto en procesos electorales y bueno viborleado en varias carreras universitarias y nuestro amigo Mauro Antonio Díaz también pues forma parte de este cuerpo legislativo y nos visita desde los valles del Tuy específicamente de una tierra pues maravillosa y prolija de cultura como lo dijo Cumares del Tuy tenemos grandes amigos en esta tierra bien quedamos para conversar acerca de esas denuncias que han sido reiterativas en los diferentes medios de comunicación social y hemos hablado con personas que han sido víctimas del martillo en términos coloquiales de funcionarios quienes paran a personas y los extorsionan y le piden bueno esto lo podemos resolver de tal manera o lo podemos resolver si usted quiere o sea frases que son realmente lapidarias inadecuadas y morales para un funcionario que ostenta el poder del estado y que por lo tanto cualquier acción que no tenga que ver con su función y que sea en contraproducencia con la moral y la ética puede convertirse en un delito de derechos humanos bueno cuénteme si ustedes están conscientes de esta realidad y si están digamos tratando de manejar este tema que es muy delicado bueno mira parte de la opinión de pueblo con ley y la formación del policía es que el policía se puede dirigir al ciudadano y darle una formación clara para que no caiga en ese tipo de conducta que usted claramente lo ha dicho que son inapropiadas y son antinaturales y son contra la ley sin embargo el mismo ministerio de justicia autorizó la grabación de los procedimientos policiales que se hizo público y notorio sumado a que en el caso del tránsito a la policía de Miranda el gobernador en su última votación se les entregó unas cámaras corporales a los policías a los departamentos de tránsito de la policía de Miranda para poder grabar el procedimiento porque a veces también porque puede ser la otra cara de la moneda que los pueden acusar injustamente injustamente hay ciudadanos que puede pasar entonces hay ciudadanos que a veces en estado de veredad buscan de alguna manera intimidar al policía o porque son escoltas o son funcionarios de estado entonces también a veces como usted claramente lo dice quieren chapear al funcionario entonces eso se quiere evitar evidentemente y es un poco para que la gente cumple las normas y las leyes nosotros en el día pasado ahí en la redoma de los teques en el programa nos acercamos y vimos una charla a la gente por el uso del cinturón de seguridad y me daba mucha risa porque la gente se puso el cinturón de seguridad porque nos veía ahí lamentablemente junto con la policía estábamos y le decíamos a la gente mire por favor póngase el cinturón de seguridad no lo haga por nosotros hágalo por su vida hágalo porque usted va con su hijo va con su hija va con un familiar suyo su abuela su mamá y el cinturón de seguridad para eso fue diseñado entonces la gente se lo ponía y cuando nos veía nos veía en ese punto de control la gente se lo pone pero si no estamos ahí parece que hay que estar siempre detrás de él bueno es importante la educación y el seguimiento de las autoridades para que las personas también cumplan porque la ley todos debemos ser iguales ante la ley nuestros derechos y nuestros deberes de los ciudadanos integral todo el mundo debería cumplir con sus deberes y además obviamente disfrutar de sus derechos ante la ley todos estamos claros de eso ahora en el caso del funcionario obviamente pues hay muchos funcionarios muy buenos y que hacen su trabajo y habrán otros que lamentablemente lo hacen mal y entonces rayan a los otros porque vamos a estar claros entonces crea la mala fama creo que es muy importante desarrollar esas campañas para que tanto el ciudadano cumpla con sus deberes y no infrinja la ley en temas que le son inclusive a su beneficio como el colocarse el cinturón de seguridad sin embargo fíjate que hay un tema bien importante que ustedes me comenten y es el tema del salario porque la excusa muchas veces que se argumenta para que los funcionarios cometan estos delitos es que no ganan suficiente para vivir entonces en el caso por ejemplo de la policía Miranda y de lo que ustedes puedan hacer como diputados como legislar en función de mejorar el salario también de los funcionarios que han hablado de ese tema cuéntenos bueno Daisy te podemos decir que debemos recordar que nosotros tenemos un bloqueo criminal hacia nuestro país nosotros no hemos salido del bloqueo el bloqueo está lo que es que nuestro gobierno bolivariano a través del presidente Nicolás Maduro ha hecho lo propio para salir de este problema que hemos tenido sin embargo nuestro ciudadano gobernador en su calidad humana de trabajar por el pueblo mirandino bueno ha buscado todas las herramientas posibles para que Miranda sea un pueblo seguro como decía el diputado Ciro León se ha implementado sistemas de seguridad cámaras camionetas equipos para que ellos tengan una mayor seguridad nosotros hemos tocado la materia social del funcionario es verdad el funcionario de repente no tiene las mejores condiciones nosotros hemos hecho una evaluación hemos hecho las recomendaciones propias en el cero de nuestra de nuestra asamblea y acuérdate que eso es criterio del estado nosotros hacemos las recomendaciones y bueno sin embargo los funcionarios si se tratan de humanizarlo porque hay compensaciones extras que el funcionario está recibiendo y bueno como todos sabemos en términos generales el salario del venezolano no está en las mejores condiciones y eso hay que asumirlo con responsabilidad pero es el venezolano de a pie pero también es el funcionario entonces lo que andamos buscando son compensaciones extras para que el funcionario se sienta protegido por el estado y que por lo menos cuando llegue a su casa se sienta con un poquito de aliento de decir puedo seguir trabajando ¿cuánto ganará un policía digamos de un rango bajo? ¿cuánto gana un policía? el tema de lo que dice Maduro el tema del mejoramiento de las condiciones de los policías del estado de la ronda de Miranda es precisamente la policía estadal cuando el gobernador Héctor Rodríguez llegó aquí al primer periodo y va a ser bastante coloquial en esto la policía de Miranda estaba en el chasis en el chasis ahora tiene helicóptero tenemos camionetas una fotógrafa de más de 100 camionetas moto un preescolar el policía de Miranda tiene sus hijos tiene un preescolar de la policía de Miranda una farmacia o sea mejor las condiciones de los dormitorios se le está dando un bono una compensación extra no se puede decir exactamente cuánto ganan porque con esa compensación se le está dando una compensación extra por el tema de seguridad el polígono de tiro se les mejoró también la compra de un sistema virtual para el tema de su formación en el tiro o sea hay una mejora sustancial del policía de Miranda en los últimos 5 años en la gestión del gobernador Héctor Rodríguez ¿hay escuelas de policía en Miranda? sí, claro en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ahí está nuestro funcionario ¿hay la visión de mejorar por el menos el caso de la cantidad de funcionarios necesarios para el Estado? sí, claro si nosotros tenemos ahorita la manera de 2.500 funcionarios hace mucho más hace falta mucho más el gobernador está consciente de eso y nosotros necesitamos las políticas públicas y los programas para impulsar que se sigan más funcionarios pero cuando nosotros recibo a la policía mirando a los que ven a la 10 de verdad o sea no es mentira o sea y si tú lo puedes ver ahorita por ejemplo tú ves en la Panamericana las camiones de la policía de Miranda o sea como tú lo vas a decir a veces ¿cuál es el horror nuestro? no resaltar las cualidades positivas de la policía de Miranda porque a veces tú vas a visitar la Panamericana o vas a entrar en la esfera de Soto y vas a la policía de Miranda lo ves auxiliando a una persona que se quedó asientada auxiliando a una persona que se quedó sin batería en su carro están ahí pendientes de las vías y bueno esas son las cosas que no salen en las redes sociales en las redes sociales evidentemente lo que sale es funcionarios inescrupulosos que son una gran minoría entonces que están filmados martillando a alguien como se dice coloquialmente entonces hay una percepción generalizada de que un funcionario es una persona que martilla pero evidentemente los menos policías que están involucrados en eso y lo puedes decir con toda responsabilidad es la policía de la Policía Estadal porque en realidad debería ese tipo de casos debería ser cero cero no deber ser de ningún tipo ni siquiera uno ni siquiera uno bien en cuanto a la materia legislativa hablando de otro tema ¿qué leyes están impulsando ustedes para Miranda? ¿qué se está discutiendo actualmente en el Consejo Legislativo? sabemos que venimos todos de una época de pandemia donde todos los procesos quizás se relentaron un poco pero ya creo que estamos todos como con una cierta chispa de despertar cuéntenos en el caso del Consejo Legislativo ¿qué están haciendo en materia legislativa? la ley de ciencias mira primero la ley de ciencias fue aprobada ahorita en este primer periodo ¿no? vamos a hacer la reforma de la ley de convivencia ciudadana como te dije anteriormente es una ley de la protección a la mujer milandina y estamos trabajando sobre la ley de emprendimiento milandino mira y ¿por qué tienen que proteger a la mujer y al hombre no? bueno se supone que todos debemos ser protegidos ¿verdad? claro pero en el caso de la mujer hay una política de Estado porque evidentemente o sea la víctima principal de la violencia de género es la mujer eso no significa que necesita hombres hay hombres también que son víctimas de violencia o no sabemos si hay algún subregistro porque bueno estamos en una sociedad machista o sea deberían ser protegidos todos los ciudadanos y el que comete un delito castigarlo claro de manera ejemplarizante de acuerdo al código procesal ¿verdad? no así pero en el caso de la ley de violencia contra la mujer y en la protección milandina bueno se ha hecho una campaña política por el tema de la nueva ley de la violencia de género contra la mujer y se ha estado trabajando duramente sobre eso pues no hay ningún tipo de contemplación con quien ningún tipo de hombre agrae a una mujer sea física verbalmente psicológicamente hay hasta un violentómetro donde se le orienta a la mujer en la campaña sobre cómo son las pequeñas señales sutiles de violencia de pareja y cómo pudiera evitarlas y que eso no escale hacia un Dios me lo quiere un feminicidio claro muchísimas gracias de verdad que me gustaría que ustedes nos ofrezcan pues en su despedida un mensaje a toda la población milandina vamos a comenzar con el diputado Ciro siempre te puse de primero Ciro pero no es por discriminación de nada los dos con el mismo respeto y la misma dignidad pero bueno tú estás aquí al lado mío ah bueno gracias Daisy bueno primero que todo agradecerte Daisy por la invitación nuevamente y desde aquí un saludo a nuestro pueblo mirandino que cuenta con el consejo legislativo del estado liderano de Miranda en el piso 1 está nuestra comisión permanente de seguridad de defensa y derechos humanos y estamos a la orden siempre están ahí siempre hay gente ahí que los puede atender ahí pueden llevar cualquier tipo de caso y estamos para atender al pueblo es una puerta del consejo relativo tan abierta para nuestro pueblo para que nuestro pueblo haga propuestas presente idea presente denuncia y se articularán con todos los organismos del estado y con todos los poderes estables que se tengan que articular para lograr las soluciones a las problemáticas de nuestro pueblo Mauro y tú atiendes en los valles del Tuy tienen medicina por allá porque a la gente le cuesta venir para el UTE que no de los valles del Tuy nosotros tenemos a través del gran polo patrótico porque nosotros somos un congomerado de partidos políticos que hacemos el trabajo social entonces ahorita nos estamos desplegando porque la tragedia que acaban de sufrir nuestros hermanos en Tejería estamos haciendo centros de acopio para después unificar esos insumos y llevarlos al más necesitado eso es en lo que respecta a Valle del Tuy y en lo que respecta a todo lo que es el estado bolivariano de Miranda nosotros como consejo legislativo siempre estamos allí las personas que quieran denunciar que quieran ir que nos quieran acompañar los que quieran hacer aporte ahorita viene un aporte importantísimo lo que es la ley con discapacidad la estamos revisando aquellas personas que tengan alguna discapacidad que quieran hacer un aporte bienvenidas al consejo legislativo ahí pueden dejar su propuesta y nosotros con el amor del mundo la vamos a recibir muchísimas gracias muchísimas gracias Mauro por acercarte acá a los estudios de MiraTV para conversar con nosotros muchísimas gracias a Ciro un placer de verdad conocerlos y además recibirlos en los estudios de MiraTV gracias a mi colega y además comadre Irayma Calabres por coordinar esta entrevista y a ustedes nuestros queridos y distinguidos televidentes a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes Daisy Europeza nos despedimos hasta la próxima ¡Gracias!